El salteño frenó a sus compañeros que que no paraban de molestarla a Disney. Falta muy poco para que termine. Gran hermano y después de que Santiago del Moro comunicó que desde la producción van a organizar una boda dentro de la casa con los finalistas, volvieron los rumores de amor entre Marcos y Julieta. Es que, este viernes habrá fiesta y Nacho, Julieta y Marcos deberán elegir quiénes se casarán y quién será el cura. Después de que el conductor informó cuáles eran los pasos a seguir en las redes sociales de inmediato se ilusionaron con la boda de Marcos y Julieta. Es que en los últimos días, los participantes han estado más unidos que nunca y hasta el salteño salió a defenderla una noche ante el ataque de sus compañeros. Entonces, está prohibido hablar de Mía, en serio. No tiene nada de malo ya está, pero terminado el tema, indicando que nadie podía hablar de ahora en más, de la perra de Disney. Esto ocurrió debido a que Nacho, Martina y Mora la molestaban a la modelo por un comentario que había hecho sobre Mía, su perra ciega hace algún tiempo. De esta manera, la influencer contó que junto a su familia tienen tres mascotas pero, una de ellas llamada Mía, es muy hortiva por lo que suelen dejarla de lado. A su vez, explicó que la mascota de 12 años quedó ciega y que no le gusta recibir gestos de cariños. Nacho volvió a sacar el tema y ella explotó, ya me tienen cansada con esa tema. Desde que estamos los cuartos no me paran de joder con eso, todos los días agarran y sacan el tema. Julieta no nos eches la culpa a nosotros. Vos viniste y contaste algo que te dijo tu familia, le contestó el rubio mientras se reía. Como Julieta se puso mal por la situación y casi se le quiebra la voz, porque pensó que desde afuera podría llegar a verse como que ella no quería a los perros. Después, Marcos salió al cruce y finalizó la charla. Cabe destacar que la mamá de la jugadora de Gran Hermano tuvo que salir a dar explicaciones a través de su cuenta de Instagram para mostrar cómo vive la perrita y desmentir los rumores sobre maltrato animal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.